Bien por la clase trabajadora, pero considero que no son los momentos adecuados de este salto. Ya venimos de un salto en el 2020, a partir del 2018, 2019, de 88 a 103, a 120, ahora se pierde unos 130 y tantos. Este salto del 15% lo va a absorber directamente el empresario muy duro. El sector empresarial está muy golpeado. Esto, en lugar de coadyuvar ahorita, considero que puede afectar y puede llegar a que muchos de los pequeños y medianos terminen de tomar su decisión de cerrar, desgraciadamente. Porque ese 15% agrégale un cerca de 40% que se convierte en toda la carga laboral. Hablando de retenciones, hablando de seguro social, infonavit, impuestos sobrenómina y otros. Es una carga laboral muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.